Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Vuelve Vistina, tráeme la gallón Salme, si no puedo cagar No me mire, no tengo las fiestas ¿Vos sos malo, María? ¡Es mi tarrón, corta, hijo de puta! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Rosa, Rosa! ¡Rosa! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A ja! ¡A la la la!